Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con mariposas de colores. Comencemos. Soñar con mariposas de colores puede tener varios significados. Transformación personal. Las mariposas son símbolos clásicos de transformación. Soñar con mariposas de colores podría indicar que estás atravesando un proceso de cambio y crecimiento personal. Este sueño sugiere que estás experimentando una metamorfosis interna, quizás superando desafíos y evolucionando hacia una versión más completa y hermosa de ti mismo. Alegría y ligereza. El vuelo gracioso y la apariencia colorida de las mariposas a menudo se asocian con la alegría y la ligereza. Soñar con mariposas de colores podría ser una representación visual de tu deseo de experimentar momentos felices y despreocupados en tu vida. Puede ser un recordatorio de disfrutar de la belleza simple y encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Libertad y expansión. Las mariposas, al ser criaturas que vuelan libremente, simbolizan la libertad y la expansión. Este sueño podría sugerir que estás buscando o experimentando una mayor libertad en tu vida, ya sea en términos emocionales, profesionales o personales. Puede representar el deseo de liberarte de limitaciones autoimpuestas y explorar nuevas posibilidades. La variedad de colores en las mariposas puede simbolizar la expresión de la creatividad y la diversidad. Soñar con mariposas de colores podría indicar un despertar creativo en tu vida. Puede ser un momento propicio para explorar actividades artísticas o expresivas, ya que la diversidad de colores representa la riqueza de tu potencial creativo. Señal de buena fortuna. En muchas culturas, las mariposas son consideradas símbolos de buena fortuna y bendiciones. Soñar con mariposas de colores podría interpretarse como una señal de que estás rodeado de energías positivas y que la suerte está de tu lado. Este sueño puede inspirarte a mantener una mentalidad positiva y abierta a las oportunidades que se presenten. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan. ¡Gracias!